Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Manuel. Mi nombre es Eduardo Cetina Caballero, mejor conocido como Lalo. Actualmente soy el titular del equipo de montañismo ENA. Soy licenciado en Psicología Educativa por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y soy etnólogo en formación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, voy a contarles un poco de cómo es mi relación con la montaña y cómo es que llego a ser actualmente el titular en este bello equipo. Primeramente, mi tiempo de práctica al montañismo deportiva como tal. Llevo unos seis años aproximadamente practicándolo y lo inicié justamente en la escuela en este equipo. Pero, sin embargo, mi relación con la montaña es un poco más añeja. Mi familia proviene por un lado de las faldas del Nevado de Toluca y por otra parte de lo que es la Sierra Negra de Puebla. Entonces, bueno, de alguna manera verme involucrado en mis orígenes con la montaña, créanme que cambia mi perspectiva de cómo ver el montañismo, tanto deportivo como históricamente y antropológicamente, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este curso. Eso. Ok. Quisiera también, después de esta breve presentación personal, comentarles de qué se trata este equipo. El equipo de montañismo ENA ya es un equipo de larga duración, cuenta aproximadamente con 15 años de historia. Lo que este curso va dirigido a toda la comunidad, estudiantes, profesores, y ahora de manera virtual a cualquier persona que se quiera acercar, estaremos dando consejos y utilidades que les van a ser de mucha ayuda para la práctica del montañismo y creo que en general para cualquier actividad deportiva. Bueno, este curso se divide en un año. Vamos a ver el primer semestre y le llamamos el curso básico, es decir, donde vamos a hacer unas salidas a lo que se le conoce como media montaña y nos vamos a ir aclimatando hacia la altura. Y en este proceso de salidas, nos vamos a ir introduciendo al equipo que tenemos que manejar, técnicas de caminata, inclusive de respiración. Vamos a ir viendo relaciones de cómo se relaciona el hombre y la montaña, proporcionamos lecturas. En el segundo curso, que le llamamos el de alta montaña o avanzado, empezamos a hacer caminatas a partir de los 4.500 metros de altura. Nosotros tratamos de comprender todo el eje neovolcánico transversal aquí en México, que va, digamos, de nosotros hacemos salidas desde el nevado de Toluca hasta el pico de Orizaba. En este año que tenemos, les vamos a proporcionar una lista de material. Quisiera también aprovechar para ir presentándoles un poco de lo que es el equipo de seguridad que se tiene que ir tomando en cuenta para conseguir. Es decir, no pretendemos que se consiga todo de un jalón. Es decir, vamos pausadamente, ya que el costo quizá pueda ser a veces un tanto elevado. Entonces, tenemos el tiempo necesario para nosotros adquirir este equipo. Y bueno, quizás algunas cosas son muy básicas, algunas un poco más técnicas, pero es importante que las conozcan. Les voy a hacer presentación, por ejemplo, una lámpara de tipo minero, que es muy básica y hay que siempre traerla. Esta es una lámpara de tipo minero que van a hacer gafas para el sol. Estas hay que conseguirlas normalmente con protección UV. No nos servirían unas para la playa o algo así, unas más especializadas un poco. Nos vamos dando sugerencias de dónde adquirir el equipo, dónde se puede conseguir. También les pedimos guantes. Hay que tratar de conseguir un poco de guantes. También les hablaremos sobre el tipo de vestimenta. En la montaña se utilizan tres capas, se le llaman. Y entonces les iremos haciendo mención de cómo vestirse. Dentro del equipo también consideramos mucho esto, que es una manta de seguridad, una manta de emergencia. Esta nos sirve mucho en caso de alguna, para protegernos del frío, para protegernos del calor y es de mucha alta seguridad. O sea, algo que pocos utilizan o conocen, estos son geles de emergencia. Son carbohidratos de emergencia. Estando en unas caminatas tan largas como las que realizamos, a veces el cuerpo necesita mucha demanda calorífica. Y este tipo de geles, pastillas, hay gomitas, hay de muchos alimentos que se pueden considerar. Otro elemento muy importante, bastones. Bastones de senderismo. Los vamos a considerar desde la primera salida. No estamos normalmente acostumbrados a hacer caminatas tan largas y son de mucha utilidad, tanto para las subidas y como para las bajadas principalmente. Dentro del equipo de seguridad manejamos casco. Este es muy importante. Quizás este no es especializado para la montaña, pero aceptamos que sea casco de ciclismo, casco de hockey, de cualquier tipo de casco que puedan utilizar, que tengan a la mano, será muy útil para esta práctica. Conforme avanza el tiempo y se avanzan, vamos a utilizar este instrumento que se llama piolet. Es una piqueta que nos va a servir a la hora de caminar en hielo, nos va a servir como un instrumento alto de seguridad. Otro importante elemento son estos crampones, que son instrumentos especializados para la caminata en hielo. Y algo muy importante también, un sleeping. En este caso el mío es de menos 8 grados, resiste menos 8 grados. Les recomendamos que van a adquirir uno. Lo vayan previendo para unas temperaturas así, para de menos 5 grados, menos 8. En México la montaña es muy amigable y no llega a ser tan brutales los climas como en otros lugares del mundo. Con un sleeping de menos 5 grados, menos 10, estaría perfecto esto. Y esto solo es como recomendación, sugerencia de cómo lo pueden ir adquiriendo. No para que se compre todo de un golpe y es para una práctica segura del montañismo. Bueno, ok. Pasado lo de nuestra pequeña descripción del equipo. Bueno, este curso, como les comentaba, está dirigido a la comunidad y al público en general, que va a estar siguiéndonos a través de nuestras cápsulas. Este curso, lo que pueden, nos van a, les va a servir un poco es de actividad deportiva. Actualmente, bueno, se dice que la presión, la tensión de este encierro que nos ha causado ha llevado a algunas desagradables infortunios decesos por causa de presión. Entonces, al realizar actividad física en casa, les va a proporcionar una mayor tranquilidad. Les podría llevar a una relajación. Nuestro curso no solamente es deportivo, también se complementa de la parte antropológica dentro de la escuela. Estamos viendo cómo el hombre se vincula constantemente con la montaña. México es un país lleno, en su mayor territorio, de montañas. Y en todas estas montañas siempre va a haber asentamientos. Y cada uno de estos asentamientos tiene distintas formas de cómo establecerse y convivir y adaptarse hacia la montaña. Entonces, de manera histórica y antropológica se pueden hacer diferentes estudios. Dicho esto, actualmente no es viable la práctica del montañismo debido a las cuestiones gubernamentales de que los parques están cerrados. Sin embargo, esperamos que a través de estas cápsulas nos puedan seguir, ponerse a practicar, aumentar su frecuencia cardiopulmonar y aumentar esta condición física, porque va a ser muy necesaria. A la hora de que ustedes quieran practicar montañismo, les va a hacer falta una fuerza. Nuestros mayores retos en este momento del COVID es preservar, seguir las instrucciones gubernamentales, quédense en casa, en sana distancia. En su momento nosotros podremos realizar deportes juntos y los invitamos a que se inscriban en el equipo de montañismo, el cual vamos a estar transmitiendo nuestras cápsulas los días sábados, en las páginas de ENA Deportes, Montañismo ENA, y en todos nuestros medios de comunicación que tendremos para ustedes. Bueno, la relación que podríamos tener con todo quien hace práctica de campo va desde simplemente cómo enseñarles a organizar una mochila de camping, que muchas veces vemos que la gente trae sus instrumentos de cocina, cosas colgando, sus chamarras. Entonces nosotros tratamos de aproximarnos en esta parte a dar consejos, no enseñarles, no es la palabra, dar consejos de cómo acomodar su mochila y les sea de mayor comodidad a la hora de que hagan sus prácticas de campo, inclusive de cómo relacionarse un poco con la gente, ya que bueno, dentro de la cultura de la montaña se llama, le llamamos la cordialidad en la montaña. Entonces, desde un buenos días, unas buenas tardes, van a ver cómo cambian estas situaciones y principalmente con las gentes que están alrededor de la montaña, que verán esas situaciones y vamos a ver cómo combinamos la situación de la cuestión deportiva con la cuestión antropológica. Oye, Lalo, ¿y cuántas salidas tienen al año aproximadamente? ¿Qué sitios visitan por lo regular? Aproximadamente el curso consta de 12 salidas, 6 del básico y 6 del avanzado y se tratan de cubrir todas dependiendo de las circunstancias, del clima, del tiempo, de las contingencias. Por ejemplo, este año que nos pasó, que el curso tuvo que ser suspendido de manera inmediata. Se propone normalmente un calendario. Partimos, digamos, de la parte más baja de nuestro curso, que es el Cerro de San Miguel en la delegación Magdalena Contreras, hasta el tercer portillo de lo que es el Isla Siguat. Ese es nuestro curso básico. Posteriormente, avanzamos hacia, para el curso avanzado, hacemos principalmente el Isla Siguat, Sierra Negra y el Pico de Orizaba, si es posible y factible que se nos permita asistir. Son campamentos, principalmente en estas salidas de alta montaña y caminatas ya en una elevación a los 4.500 metros, 5.000 metros de altura. ¿Qué requisitos requieren para estar con ustedes en el taller, para acompañarlos en el curso? Bueno, principalmente disposición, disponibilidad de su parte. Previo al inicio del curso, realizamos algo que se llama prueba de resistencia. Consiste en donde el alumno, el participante, recorre durante 13 minutos a su ritmo, caminando, corriendo, trotando, como sea. Se mide su distancia. En función de ello, les damos recomendaciones de cómo está su condición física y les damos recomendaciones para mejorarse en este caso o mantenerse o qué podrían hacer. No discriminamos de ninguna forma, pero sí les recomendamos siempre mantenerse en activación física. Para practicar cualquier deporte en la escuela misma, se ofrecen más talleres deportivos, los cuales si los practican y los complementan, les va a ser de mucha utilidad para practicar el montañismo y en su vida personal. Entonces, los invitamos a que practiquen en la semana en la escuela algún taller y con nosotros los fines de semana el montañismo. Para mí, ¿qué significa? Es un reto. Al inicio fue un reto personal contra mí, gracias al montañismo de Fede Fumar. Porque, bueno, cuando entras, ves a los compañeros que ya están avanzados y quieres ir a su paso. No los alcanza, simplemente pareciera imposible alcanzarlos. Con el tiempo logré alcanzarlos y actualmente estar al frente del equipo. Estar en una montaña te cambia la perspectiva. Desarrolla una sensibilidad, una sensibilidad increíble. Estar, es encontrarse uno mismo a veces, buscar dentro de estas caminatas un espacio de soledad. Contemplar la soledad, la nada, la inmensidad de este mundo, la pequeñez, que somos como organismos. Es un reto, es una forma de vida, como todos dicen. Es una cuestión que si uno se propone lograr llegar a ser una cima, cuando lo logran, van a cambiar su perspectiva. Estar en cualquier cima y ver todo lo que ven, digamos, normalmente de abajo hacia arriba. Y ahora cambiar la perspectiva, como dicen, verlo todo de arriba hacia abajo, les va a cambiar mucho su forma de conocimiento. Entonces, si los invitamos a que se animen, lo hagan y continúen. Normalmente en nuestro curso iniciamos 40 personas y terminamos 5 de los que se inscriben. ¿Por qué? En muchas razones, muy personales y muy respetables todas, pero sin embargo los invitamos a que si lo inician, procuren terminarlo. Va a ser algo de mucha experiencia y utilidad en su vida. Bueno, parece ser que la mayor deserción es el tiempo. Nuestra actividad demanda por lo menos un día sábado, totalmente todo el día se le dedica en el curso básico. En el curso avanzado normalmente ya disponemos de dos días, sábado y domingo. Quizás a veces por la complejidad de que los alumnos tienen prácticas, no nos pueden acompañar. Entonces tendríamos que buscar la manera de cómo apoyarlos para que puedan continuar el curso. A veces nos vemos imposibilitados en dejarlos continuar como tal con el curso, ya que esto es un proceso de aclimatación y por seguridad de su persona y del equipo mismo, a veces nos vemos en la necesidad de no poder dejarlos continuar con el de alta montaña. Claro, nosotros preferentemente recomendamos que se tome el básico e inmediatamente el avanzado. ¿Por qué? Por la cuestión de la aclimatación a la altura. El cuerpo es muy inestable y digamos, si yo tomé el curso básico este semestre y dejé pasar este, entonces eso quiere decir que voy a dejar un año de asistir a la montaña como tal, o al menos como en el equipo, y va a ser un año en el que yo no voy a poder, digamos, asistir y después voy a querer ingresar al de alta montaña, es algo complicado. Nosotros como equipo, por su seguridad, puedo insistir en su seguridad, a veces nos vemos en la necesidad o en la penosa circunstancia de decir que no podrían ingresar al de alta montaña porque no sabemos cómo está su condición atlética. Vamos a tratar de hacer una prueba quizás para saber cómo están de rendimiento, pero si sería algo un poco más extenuante, no solo una prueba de rendimiento estandarizada y que nos pudieran acompañar actualmente al de alta montaña. Vamos a abrir el básico con la generación, digamos, de este curso. No pudimos terminarlo, solo hicimos dos salidas, fue al Cerro de San Miguel y al Volcán Ajusco. Entonces, por cuestión de seguridad de todos, inclusive del propio equipo representativo que no hemos tenido actividad, vamos a procurar hacerlo desde cero para que también todos los alumnos de nuevo ingreso que estén interesados se puedan sumar al equipo y puedan realizar esta actividad. Bueno, pues, este, es en el pendiente de las páginas ENA Deportes y Montañismo ENA, donde vamos a estar subiendo cápsulas todos los días sábados, donde estaremos dando consejos prácticos para realizar la actividad deportiva del montañismo. Bueno, otra actividad que se me pasó de recomendarles es el equipo de ciclos lacuaches, que es un equipo de ciclo montaña y próximamente también de ruta, donde vamos a estar también compartiendo lo que son técnicas, tips, mecánica, cursos, todo, y vamos a hacer, por supuesto, rodadas dentro de la ciudad y los cerros aledaños a la ciudad y en la montaña también, para que se inscriban también a los ciclos lacuaches, donde los estaremos esperando. Por supuesto, síganos, gracias Manuel, y por favor, no dejen de practicar, quédate en casa.